Después de estas canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguantes Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide grite hasta que se agote Si lo prende sigue que es roto Bailando así vas hasta que nos bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botea Yo pedí un trago y ella la botea Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Oh, 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 oh Qué problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Es que Yeah Estamos rompiendo, la estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Bro Bro Yo pedí un trago y ella 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 Gracias por ver el video.